Entre soltarte y no soltarte es mi dilema Yo siempre elijo lo que nadie me aconseja Malas mujeres, mala vida, mala fama, mal de amor y borrachera Juré que yo te iba a cambiar La que es bandida nunca va a dejar de ser por ti, lo pude confirmar Juré que yo te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego, vuelvo a ser un mujeriego y del amor no me hablen mal Quiero una barra de esas pa' borrar cassette Sírvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver Me metí un bañito de ruda Me dejaste un asalto, eso fue culpa tuya Con nadie conecto, nadie me interesa Me dediqué al chorro mientras voy matando penas Es que no es fácil Volver a creer en el amor No es fácil Que loco gana uno de huevón Que otra vez te vean la cara Hoy en día todas te fallan Quiero una barra de esas pa' borrar cassette Sírvame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver